suscríbanse darle like y comentar aunque me encontré allí vine aquí a hacer un mandado y me encontré con una gran sorpresa para hacer lo puedo enseñar mira lo que me encontré en la playa un un cocodrilo no sé qué tan grande sea pero mire un cocodrilo aquí en la playa que es el cocodrilo allá está la playa al fondo hay gente bañando pero que no se mueve hay sangre me acabo de traerle un pedazo de carne a ver si se movió cómetelo se movió está tomando el sol está chilling nomás chilen chilen hasta la gente bañando niños creo que ni se han dado cuenta que algo podrilo ahí hay negocios también negocios al fondo que se han abierto ahorita esto es la playa de la coca-cola aquí en porto cortez es honduras ese es como un canal canal que viene el agua de ahí va a dar a la playa a esa boca acá hasta el puerto la gente va a la playa de aquí en el que se pasan eso es que se han ido拉arte como un canal que viene la playa con la pala que le ha quedado a la pala que vive de aquí pero con un canal que nos deja en la playa es un canal de находится está en el foco con un canal de investigations que está en el aire No, no, no. no está grandecito el ese, nada más que está sucio de encima, está tomando el sol sí, aquí va para acá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.